Después de lavar la ropa y los platos, de cuidar a los niños, a nuestros padres, a nuestros tíos y abuelos, hacer las tareas de la casa, las cuentas, las llamadas telefónicas, puede que sientas cansancio para involucrarte en algo más. Pero nosotros estamos ahí todos los días para nuestras familias. Y ahora vamos a estar allí, el uno para el otro, porque nuestra vida es impredecible. Pero podemos hacer que sea más fácil para todos. Si votamos, desde ahora hasta el 8 de noviembre. Pagado por Karen Action Inc. No autorizado por ningún candidato en el comité de candidatos.